... Diecinueve minutos, tenemos ya sobre la una del mediodía, abrimos nuestra luna llena de miércoles, 5 de junio de 2013. Santiago Bartolomé, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal va la cosa? Pues vamos, cabalgamos, bien, ya sabes, entre tiempo. Ayer estuve en un centro comercial del Buro de Osma, pues no es grande, y dice, ya que la ven por la tarde, es que hemos cambiado de horario, y digo, claro, habréis puesto el horario de invierno, evidentemente, porque de verdad, qué camino llevamos, Dios mío. Bueno, pero hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y hay que reconocerlo y adorarlo también, ¿eh? Pues sí, yo, en mi Facebook, pues he hecho una foto, creo que bonita para mí, y eso he puesto el título de Hoy es el Día del Medio Ambiente. ¿Y para qué nos sirve? Pues yo creo que tiene que ser un día de reflexión, esto es como las elecciones municipales, o generales, cualquier tipo de elección. Un día de reflexionar, que he escuchado antes la entrevista, la tertulia que ha habido, y ya no consiste, por ejemplo, decir, plantar árboles, bueno, pues es muy bonito plantar árboles, a todo el mundo le gusta salir a la foto, ¿cómo no? Yo voy con los chicos del colegio, yo voy con tal, es un día familiar. Es muy estético, pero no sé si muy ético. Bueno, sí, puede haber hasta problemas de cualquier tipo, que no tengas un accidente, pero bueno, vamos a suponer que todos tenemos suerte y todo va bien. Pero a mí me preocupa más, y de verdad, lo digo con el corazón en la mano, ver lo que tenemos. Yo digo, ¿cómo están, Dios mío, nuestros montes? Pero si desde Valderuviel a Barcebal no se puede ir, no en línea recta, porque te puedes encontrar con algún árbol, ¿cómo está eso de espeso? Yo, por ejemplo, ayer vi, me alegré muchísimo, en la orilla del río, en nuestras márgenes, trabajando un tractor con una desbrotadora. ¿Cómo deja la pradera? De verdad. Y esas mismas rompen troncos de 4 y 5 centímetros. Bueno, pues, como lo hacen en algunos sitios, que sí lo hacen, por supuesto, pero yo creo que, como ha dicho alguna persona, que no digo nombre muy inteligente, que los fuegos se apagan en invierno, mucho fuego. Otra cosa es los provocados, que eso no... Pero si tú tienes todo limpio, mejor. Para buscar tus setas, el sustrato se queda ahí encima. Es igual que cuando tú cortas la hierba. Ahora, si la cortas cortita, la recoges o no. Si no la recoges y se va quedando, y se va haciendo un cultivo verde, que es un compost verde, que está incorporado en tu césped. Esa es mi idea. El campo está precioso para celebrar este Día del Medio Ambiente. Me estoy acordando de una fotografía que he visto en Facebook últimamente. Creo que la firma Andrés Sanz. Es una maravilla de fotografía. Una espiga verde. Bueno, es que me venía a la mente, según pensaba en el Día del Medio Ambiente. Enhorabuena por esa foto. Esa foto es preciosa. Igual que es un buen fotógrafo, tiene mucho gusto. Y te digo una cosa, de verdad, yo iba a colgar una foto de unas espigas, que no estaba tan bien como las suyas, pero dije, no, no, que pasa que vamos aquí persiguiéndonos y cada uno tiene su estilo. Pero es un tono amarillo y es verdad. Y es que te puedes quedar medio ciego al hacer esa foto, al agacharte, para captar esa luz. Porque los colores bonitos al atardecer son impresionantes. Es un dorado, oro. Pero te puedes quedar, te afecta la retina, yo creo. Disfrutemos de nuestro campo, de nuestro entorno, del que enseguida hablaremos, pero antes vamos a ver las efemérides, los hechos históricos y nuestra gente cercana, cumpleañera. Pues nuestra gente más próxima es Elena, Daniel, Carlos, Ignacio, Mila, otra Elena, Elena Wolf, Carlos, Amalia, Eduardo, Gema, Alfonso, Marga, Silvia, Héctor, Isaac, Jesús, Laura, Javier, Manuel, Antonio, Antonio, Miguel Ángel, y no nos oye porque está lejos, y Carolina de Cope, Valencia, que nos oye, pero ya creceremos y... Pero nosotros la hemos escuchado. A todos, muchas felicidades. Felicidades para ellos, y vamos a ver qué nos deja el mundo de la cultura, del arte y de la ciencia. Pues mira, recordar, no digo los años, a un relojero francés, Antides Gamier, a Isaac Peral, lo comentamos mucho el año pasado por nuestro amigo de Cartagena, inventor de submarino, cuando se publica en el 1938, la primera historieta de Superman, ahora parece que hay una película nueva de moda, finaliza un tema, casi por desgracia, está siendo actuar en algún país, finaliza la cartilla de racionamiento en España en el año 52. Yo estoy en una de ellas que la tengo guardada por ahí. No como te histórico. Figuraba yo cuando era pequeñito, figuraba en una cartilla. Los hermanos casi o crean casi el computer. ¡Anda! Es curioso. Y cómo no, de nuestra literatura, Federico García Lorca. ¡Qué maravilla, Lorca! No podíamos haber buscado algo para recitar, algo de comentar, pero bueno, no la probaba para más. Es que tiene mucho y muy variado, Santiago. O sea, Lorca es inagotable. Es inagotable. No lo tenemos explotado, de verdad. En 1605, la primera edición del Quijote, y Benjamín Franklin, comprueba que el rayo es electricidad. Y, ¡qué cosa más sencilla! Sí, sí. Pero hay que probarlo. Con paraguas o sin paraguas. ¿Cómo lo probaría? Muy bien. Y entramos ya dentro del resumen que hacemos de nuestro cine, teatro, películas, canciones. Con Rodrigo Cortés, director de cine español. Creo que me he confundido. Sigue, 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 sigue. Es que el texto del director ese, que es genial. Ese es Ronald Bond, Ronald David Boyd. Que también te tiene algo con esa fecha, ¿verdad? Sí. El director, el director. Pero bueno, no está mal. Bueno, he seleccionado de nuestro cine un tema que, por desgracia, semana a semana va siendo actual. Hoy mismo he escuchado en la emisora de COPE, COPE en Castilla y León, otro accidente de bicicleta con un muerto. Mal que lo hagas. Mal que tengas el accidente. Una desgracia, pero mal que te vayas. Y ese es una película, pues que eso, por desgracia, va siendo no habitual, porque la gente tiene mucho conocimiento, es sensata, de una película de Juan Antonio Barden. La muerte de un ciclista. Es una película en blanco y negro y comienza que va una pareja en el coche, un coche de desfobro antiguo que es, y en una curva se carga una ciclista y bueno, ahí está el contexto. Aún está vivo. Juan. Juan va a ayudarle, pero su compañera... Le reclama, ¿no? Bien. Las carreteras y los ciclistas, cuidadito, una atención especial los del domingo, que tendrán la ruta del Níscalo, que se lo pasen muy bien, pero que tengan cuidadito con los caminos, casco... Y por ahí, gracias a Dios, no van coches y si van, no pueden coger velocidad, evidentemente. Que lo pasen bien. Mañana charlaremos con ellos. Exactamente. Que son muy buena gente. Y luego tenemos aquí a David Bisbal, es el estrenador de Dígale. David Bisbal, uno de los emblemas, ¿verdad? Esa primera operación triunfo. Vamos con él. Pues sí. Bueno, y vamos a por el incidente anterior de Rodrigo Cortés, director de cine español joven. Es una película fuerte, tipo psicosis, ha tenido bastante éxito y hay que también recuperar aquí, saber que existen directores jóvenes españoles muy, muy importantes. La película es de parapsicología, es bastante fuerte. Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición a la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas. Se nos va hoy el tiempo volando, Santiago. Tenemos que ocuparnos un poquito de nuestro entorno. Se está aquí muy cómodo. Mira, he tenido varias preguntas sobre la siembra de cardos. Entonces, ayer ya coloqué en mi blog cómo se siembra los cardos, con mi criterio, porque es que tenemos grupos de fans. Ya te digo que esto es precisamente dos preguntas desde Santiago de Chile. Te quedas sorprendido. Yo, de verdad, luego lo cuento y a ver, este tío es un presumido. ¿Se darán? ¿Sí, el cardo? Bueno, es que ahí los tiempos van cambiados, porque como pongan ahí ahora cardos, fíjate, con el invierno que se van a encontrar, la que se los puede preparar. Y entonces, ahí lo pueden contemplar. Luego lo colgaré yo cuando me des el sonido, con las imágenes, porque, oye, vale para todo tipo de cultivos. Y tú tienes alguna pregunta. Yo tengo varias, varias. Los suelos, estábamos comentando, Santiago, que están fatal. Estas lluvias, estos calores, los hielos, se pone uno a arreglar el huerto y es que la tierra está muy mal. ¿Qué hacemos? Pues yo, mira, de verdad, la parte superior del suelo se ha quedado más o menos tipo aborregada. Esa imagen que te da un rebaño con mil ovejas que ves de lejos. En la parte seca, bastante deshidratada, los vientos, este viento que hemos tenido en el norte, es una lima que te va quitando el agua. Eso la gente no se da cuenta, pero ojo. Y en la parte baja, está completamente húmeda. Húmeda parece, chocolate parece, como en navidades, no el turrón duro, este esponjoso, eso que no me gusta a mí, harinoso, compactado. Entonces, ¿qué problema tienes? Yo creo que algunos van a sacar las patatas que van a parecer hojas planas, no lo sé, porque es que eso, como riegue, sale muy mal. ¿Y qué podemos hacer? Hay que cavarlo más, hay que esperar, hay que... Hombre, la lógica siempre es trabajar las tierras al tempero, es decir, cuando tienen un grado de humedad aceptable, el invierno es el invierno con su hielo, que no tenemos hielo escasio, ahora últimamente, te obliga a romper esos terrones, pero ya difícilmente va a estar bien, va a estar muy complicado, con cuidadito y con paciencia, y el que tenga una mula mecánica pequeñita, mucha fresa y menuda. En mi caso, por ejemplo, que se trata de unas jardineras en el suelo, ¿qué hago? ¿Retiro un poquito de tierra y meto sustrato para intentar arreglarlo? Sí, podrías hacer una mezcla de sustrato, pero no lo compres del barato, que lo barato sale muy caro, que luego no se filtra bien el agua. Quedan muchísimas preguntas, pero me las voy a guardar. Las tenemos que dejar. ¿Te parece? Santiago, gracias, se nos ha pasado hoy el tiempo más volando que nunca, en fin, vamos a disfrutar del sol en esta tarde, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. A ustedes también desearles una buena tarde, nos encontramos aquí mañana, Agustín del Pino les espera con la información a eso de las 2 y 20. Hasta entonces.